Antes que nada, te invito que actives las notificaciones del canal, para que te lleguen todos los videos a tu computadora o celular, solamente suscríbete, y selecciona la campana. Activa la casilla, y guarda. Con esto no te perderás ningún video del canal, y te llegarán todos. Multimedios se ha hecho popular este año, a pesar de que es una cadena con bastantes años, recién mucha gente de México se entera de dicho canal, mientras Televisa y Televisión Azteca, han tenido crisis por no encontrar contenido que guste a su público. Multimedios de Monterrey sobrevivió a esta tormenta, pues en lugar de seguir igual, o irse abajo, la cadena se hizo popular, tanto así que incluso en su canal de Youtube en donde resuben lo más interesante se ha hecho un canal millonario, pues cada semana obtienen millones de reproducciones. Y es que sus conductores sean amados u odiados son personajes que son rentables en cuanto a público se refiere. Y es que su fórmula de carrilla, parece estar funcionando, pues al final juegan con el morbo de la gente, debido a que algunos de sus programas son especialmente para tirar carrilla y enfrentarse. Mucho del público de internet se identifica con este contenido, pues son fanáticos de la polémica, por lo cual un canal como Multimedios es perfecto para este tipo de público. Con esto no se quiere decir que toda su programación sea así de picante o polémica, pues tienen programas más tranquilos y más sanos como Acábatelo, pero sus otros programas como Est Show, o Viva Labi, ya en más de una ocasión han creado controversia, pues sus conductores no tienen pelos en la lengua, y a veces por su boca han creado algunas peleas entre ellos mismos, peleas que al público tal vez no les encante. Pero vaya que consiguen su cometido que es obtener audiencia, y es que parece que encontraron una fórmula eficaz al aprovecharse del morbo de la gente, pues tienen mujeres con atuendos provocativos y atractivos. Y si a esto le sumamos la polémica por sus programas en donde el objetivo principal es tirarse carrilla, pues parece muy atractivo para más de uno, pues aunque la gente diga que este tipo de programas no deja nada bueno, lo sigue mirando, y están al tanto de lo que ocurre. Bueno, pasemos a la nota de hoy, pues ahora uno de los conductores de Es En Serio, otro programa de Multimedios, le hizo un albur en vivo a una de sus invitadas. Adrián Marcelo y Quique Maya Goytia, conductores de Multimedios, estaban en el espacio Es En Serio, y como invitada tenían a Carla Luna, tal parecía que uno de los conductores creía que estaba en confianza con ella, pues la charla iba bien, y ya entrados en confianza. Adrián alburó en vivo a la comediante, quien acababa de relatar su trayectoria, y un detalle más íntimo, pues el cáncer volvió a su vida. Adrián le dijo, como sigues de tu pie, ella volteó muy desconcertada, porque no sabía a qué se refería y acto seguido él completó la frase, del piedorro. Carla se incomodó, pues ante las cámaras demostró que no le gustó la forma en que se refirió a ella, pero el conductor se excusó al afirmar que la pregunta iba dirigida para la lavandera, pues ella también interpreta ese personaje, y el conductor le hizo saber que el comentario iba a su personaje, no a ella, a lo que Carla dijo, lo mío es personaje, pero soy una dama, para después decir, hagan de cuenta que estoy con mi hijo, te voy a meter un coscorrón muchacho atarantado, mi hijo también es ocurrente, por eso estoy acostumbrada con este tipo de tonterías, no pasa nada. Todo esto se lo dijo al conductor en modo de broma, pues en todo el momento estuvo riendo, pero de alguna manera también se mostró un tanto ofendida, pues iba fuera de su personaje, y dijo que la aprovecharan, ahora que estaba sin el personaje, que es más extrovertido y liberal que ella, pues recalcó que ella es una dama, si quieres ver el vídeo, lo dejo en la información, suscríbete para más vídeos. Gracias.